El club deportivo Guijuelo no tuvo suerte en su primer partido de la temporada en casa y perdió frente a otro equipo gallego recién ascendido, el Centro Cultural y Deportivo Zarceda. Los visitantes dieron mucho trabajo al portero Quique Rollo desde el principio. El gol no tardó en llegar, pase de Dani Ponce sobre Luariz en el área que remata casi desde el sur. Los de Jordi Fabregat lo intentaron casi siempre balón parado, como esta falta de Raúl Ruiz que se marchó fuera por poco. Los jugadores del Cerceda defendieron su gol con demasiado inco, ganándose numerosas tarjetas amarillas. El capitán Jonathan lo intentó de cabeza tras la falta. Raúl Ruiz se tuvo que retirar por molestias físicas y fue sustituido por Carlos Rubén a la media hora de juego. Jonathan probó suerte otra vez como resultado de una falta, mandando el balón a las manos de Magu a poco para finalizar la primera parte. Por su parte, Luariz seguía provocando peligro con continuas llegadas al área chacinera. Tras el descanso, el Quijuelo mejoró un juego y presencia en el campo. El sancionado Fabregat no dejó de dar órdenes desde la grada. Dani Ponce estuvo a punto de aumentar la cuenta goleadora del Cerceda, pero Quique Arroyo demostró ser el mejor jugador del partido. El Quijuelo disparaba sin mucho tino. Y Quique Arroyo se lucía bajo los palos. Allala buscó suerte en la recta final en un par de ocasiones, pero sin lograr el ansiado gol. Al final, tres puntos para el Cerceda y cero para un Quijuelo al que se le atraganta el inicio liguero. Gracias. 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 Gracias.